Dios le bendiga, este es el evangelista Yolanda Sara, que te saluda en el amor de Jesús. Usted quizá tú vas a ver la cámara por dentro del espejo, ¿verdad que sí? Pero eso no te preocupes, porque sabes que es una cámara la que está grabando ahí, ¿verdad? Es una cámara pequeñita. Entonces empezamos en los templos con una escoba barriendo en las calles, barriendo por ahí, ¿verdad? Y regándola y predicando la palabra de Dios. Y estamos bien, bien humilde, bien humilde. Y regando tratado a la gente que pasa. Mira, Cristo te ama, Dios te bendiga, Cristo te ama. Dios te bendiga, Cristo te ama, regando los tratados, ¿verdad? Y empezamos a regar tratados. Cristo te ama, Dios te bendiga. Ay, santo, aleluya. Y empezamos en el templo barriendo con una escoba, ¿verdad que sí? Limpiando con una esponja, podemos limpiar los gabinetes. Empezamos a limpiar con eso. Tú estás viendo que es en la cocina, ¿sabes? Y lupiando todo, bien ahí, en el templo, bien ahí. Pero que se, cuando, y tú así, ¿verdad? Todo espeluzado ahí. Y tú, y estamos humildes. Nos compremos un plato. Después, nos despojamos de todo eso cuando se te ponen los rangos que estás en la calle. Y todo eso. Y le hablan las almas. Y sucesivamente, se te suben los rangos. Y empiezas tú, ya, ya tú no eres aquella evangelista humilde. Ya eres el evangelista que está, ¿verdad que sí? Y empiezas tú, te ponen una chaqueta, te convidan para los... Ve, estamos, aquí tenemos el evangelista Yolanda Sala. Vamos a esperar que pase por aquí. Y yo digo, wow, me están invitando a los templos. Ese me está subiendo el zumo a mí, espérate. Déjame arreglarme bien porque me están invitando a los templos. Ay, me tengo que arreglar bien. Ay, sí, mira, me están invitando a los templos. Me estoy volviendo un poco más famosa, ¿verdad? Ay, sí, por aquí tenemos la evangelista Yolanda Sala. Dios le bendiga, pueblo. ¡Aleluya! Y ¿quién vive? Cristo y a su nombre, gloria. ¡Oh, santo! Vamos a buscar esa palabra y vamos a traer un mensaje glorioso. ¡Oh, santo! Porque el poder de Dios se mueve de una manera especial. Y vamos a buscar esa palabra. ¡Oh, santo! ¡Oh, alcanzar misericordia! Y la palabra de Dios dice así. Alguien se impone a la disposición de la mano de Dios y dice, ¡Líbrame del juicio! Y Rahá declaró justo cuando dijo, ¡Reconozco que Dios es el Dios de usted y Dios de Israel! Dios de nosotros. Dios de arriba en los cielos. ¡Aleluya! Y Jehová es un Dios poderoso de grandes victorias. Dios alabado. ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! ¡Oh, oh, santo! ¡Ay, el Señor me está hablando! Me está hablando el Señor. Si tú que estás allí en la parte de atrás, si tú pasas al frente, que el Señor me está diciendo, que tú tienes un ministerio y lo tienes apagado. Sí, ven, ven, que vas a ir a las naciones, sí. ¡Oh, santo! ¡Aleluya! ¡Oh, vas a ir a las naciones! Mira tú, pasa al frente, sí, pasa al frente. Tú vas a ser un cantante bien demasiado. Vas a cantar. Vas a ir a todas las naciones a cantar y vas a ser el cantante más grande del mundo. ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios me está usando grandemente! Estoy en victoria. ¡Aleluya! Yo tengo que algo bien trepado, sí. Ahora yo soy bien grande, sí. Soy una mujer nombrada de las naciones. Todos los pastores me llaman, sí. Ajá. ¡Mira! ¡Ay! Vente, que te voy a dar el don Ben, que yo reparto dones, sí, yo reparto dones. Y necesito que, pastor, mire, si ustedes pueden hablar con las otras iglesias, que yo necesito volar de aquí, de la ciudad de Nueva York, quiero ir para Venezuela, necesito pasajes, quiero buenos hoteles, sí. Póngame un hotel bien chéverísimo, donde yo pueda haber quedado a Pedaliznay. Sí, me pague bien. Buena comida, yo quiero ir a buenos restaurantes, sí, porque se vive la vida bien chévere. Y trate de que me paguen 2 mil dólares por vender la palabra, porque me encanta vender la palabra, así, para traer otro mensaje de esos gloriosos. Ya salí de la humildad, ahora me volví famosa, qué chévere. Yo no sabía que le va a querer ir así, ay, qué rico. Y entonces, porque así yo hablo de los juicios para la generación y presente, y hablo tantas cosas, y ese nuevo poder de dejar de lucha, qué bueno que estoy de país en país, ahora voy a montar un avión para ti, y Dios te bendiga, ¿y tú? ¿Qué pasó? Mira, yo, muchacho, de las calles, de las calles Dios me trajo ahora, yo soy famosa, internacional, ¿y quién tú eres? Yo soy la evangelista, ¿quién? La evangelista Yolanda Sala, ¿sí? ¿Y tú no conoces a esa mujer? Sí, esa soy yo, ahora me volví famosa, la fama me tiene a mi trepa, salir de barrer con escoba en las calles, y te regal tratados, de ahora yo soy famosa, y nadie se me paga en buena tienda, la evangelista vive, sí, y se come bueno, sí, y todos idiotas, sí, todos idiotas, estos idiotas, me atienden a mí, porque son muchos jodos de bolbolones, sí, dentro de la iglesia, se sientan abajo, y yo me vuelvo, y la palabra de Dios, y me vuelvo loco, y le predigo ahí, porque hay que hacer ese, y vamos a predicar el diluvio, y la maldad de los hombres, y provoca la ira de Dios, en el libro de Génesis 6, 5 dice que la Biblia, y la maldad de los hombres, y muchos de estaban en el corazón de ellos, y inclinaba continuamente hacia él, y entonces dijo Jehová, reaire sobre el afán de la tierra, a los hombres que han creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el restir, aleluya, y Jehová destruyó la tierra, y sucesivamente, porque la gente, estaban llenas de maldad, y esa hermana trajo un tremendo mensaje, hermano, que sí, esa varona de Dios, ay, santo, aleluya, siento la presencia, sí, siento la presencia, esa varona es una varona de Dios, la viste como predicar, déjame contar los chavitos, que me tiraron hoy, diantre, pero me parece que este pastor, estaba flojo, me dio más que como 200 dólares, verdad, no me da mucho para eso, verdad, porque yo es que, yo es que pensaba, ir a un restaurante, pero me quitan por el plato 150, yo creo que, esto no me da para el que hace, voy a tener que ir yo caminando, a ver quién cría con él, yo voy a tener que lágrame ahí, sí, porque esta parquerita que me dejó, este hombre aquí, no soy de para nada, no, me gusta que me den dinero, cuando yo voy a los templos, que me paguen buenos, porque se vive una vida bien chéverísima, y estoy viendo un cajo allí, barricame, que me gusta, del año 2017 ahora, y yo quiero sacar ese cajo, pues yo tengo que vaciar los tres bolsillos de estas iglesias, y unos cuantos pastores, a ver si me da un par de pesos, para yo poder coger, y sacar ese cajito, sí, porque ahí, el evangelio se vive, está piqui, y van, ay, que linda, mi piqui, y este es mi piqui, 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 van, ay, tan chula, y con esta yo le saco, a los tíderos, estos bolbolones, tal zángano que hace orilla en las iglesias, y yo predicando el evangelio, juran de que yo estoy lleno de Dios, son más malas que el diablo, son más malas que Satanás, hago cosas ocultas, así, peco, adultero y oculto, yo adultero, pero a mí no me importa, que Jehová me está mirando, que me importa a mí, que Jehová me mire, a mí no me interesa, que Dios me mire, yo hago lo que me da la gana, así, y hago una cara aquí, pero por detrás de las, de las caras de los hermanos, yo rompo un plato, hago el diablo, rompo un plato, rompo un plato, rompo un plato, tiro con todo, le meto con el plato, porque al marido mío le rompo la cabeza cuando llega a la casa, y yo me hago de santa, sin la cual nadie verá a Jehová, y su mamá la que el diablo, sí, robo algo de todo lo que se pueda hacer, sí, pero, ay, pero el pueblo de Dios, esta sierva, esta es la sierva de Dios, que te trae la palabra siempre, y te la trae en victoria, hoy día, eso es lo que estamos viviendo dentro del evangelio, la ratería, ¿verdad que sí? Sabemos que hay muchos rateros, que te roban la plata, y que empiezan de abajo, y después tú los ves, que se van a gloria, ¿verdad? Empiezan con una escoba, y tú los ves que empiezan con una escoba, barriendo la iglesia, con una escoba, y regando tratados en las calles, y después tú los ves, que tú tienes que, si los vas a llamar, tienes que hacer una cita, y muchos no te atienden, y te cogen de sangre, y cuando tú le dices, hermano, ore por mí, dice, yo aquí lo tengo en la lista, hermano, yo te orando por usted, usted no se apoya, y son pocas vergüenzas y mentiras de ellos, porque cogen el papel, y lo botan en el zafacón de la basura, porque es una mentira, y ellos creen que Dios no lo está mirando, y el ojo de Jehová no lo está viendo, y empezaron un día abajo, y hoy día tienen, se la subió el zumo, a la cabeza, de evangelista, y de, como dice, y de evangelista, evangelista, si se la subió, y cuando te ven a ti, que tú estás haciendo la voluntad de Dios, y dicen, esa no es evangelista, porque tienen cero ministerial de ti, por eso es que el hermano Jehová decía, evangelista contra evangelista, pastor contra pastor, hermano, nos reprendamos ya al diablo, ¿verdad? Mírate en el espejo de Israel, mírate en el espejo de Israel, este es el espejo de Israel, ¿por qué? porque Israel, era un pueblo, que por más que Dios, le daba bendición, Moisés estaba herido, y dice, airados y no pecan, pero Moisés se hería, porque eso era a cada rato, que vean la gloria de Dios, ten times, ten times, you see the glory of God, y se hacían los locos, ¿verdad? La gloria de Dios, se hacían los locos, hoy día, tú ves la gloria de Dios, los templos, y sigue la gente maceteándote, con lo mismo, y no cambian, ¿verdad que sí? Y estamos, estos son más que un drama, que yo te hice aquí, porque yo no hago pantomima, que esos son diabólicas, yo te hago un drama, que ya no los usan, en las iglesias pentecostales, quizás tú me llamarás loca, cuando me pongo las pelucas, o hago cualquier cosa, pero te dramatices, y tú te llenas de gozo, porque esto es lo que está sucediendo, hoy día en las iglesias, y te llevo la palabra como va, ¿verdad? Yo no me van a gloria, la gloria se le da a Dios, ¿verdad que sí? Y tú me viste, que si uno empieza de abajo, a mí me ha tocado limpiar los toiles, a mí me ha tocado, limpiar toda la iglesia, a mí me ha tocado, recoger la ofrenda, a mí me ha tocado hacer tantas cosas a la iglesia, a mí me ha tocado, como dice por ahí, darle de beber a aquel que necesita, en la iglesia, yo estoy hablando, y todo eso, no me van a gloria, y todavía sigo siendo humilde, porque el que se ensalza, Dios lo humilde, hay muchos que ven, que un evangelista, se está poniendo internacional, y vamos a darle la honra y la gloria, como al Papa, espérate, que este es el hombre, y esta es la mujer, ¿verdad? Y lo adoramos, y eso se ve tan feo, vemos muchas veces, mujeres, que se creen que son grandes, y ponen cartelones, con la cara de ellas, como que si fueran, el Papa, que viene de Roma, para acá, para United State, para New York City, deja la vanagloria, deja la vanidad, tú saliste de ese pueblito, y de abajo, no te vanagloriando, porque Jesús siempre era humilde, Él no se vanagloriaba, en ese tiempo yo no estaba, tú no estabas, pero no se vanagloriaba, porque era hijo de un Dios bien grande, y se hizo humilde, y por eso que los mismos judíos no los recibieron, porque lo vieron como un Dios muy miserable y pobre, ¿verdad? Hoy día la gente quiere estar pompiadas, en buenos carros, buenas limosinas, para llegar a la casa de Dios, ¿verdad? Y nos vamos con Cristo, ¿qué es Cristo? Cristo no es un Dios rico, es un Dios que es de humildad, no de riqueza, ¿verdad? Y si Dios te dice, que te va a sostener, en todo lo que tú necesites, te sostiene, pero aquí sí que te va a vanagloria, por lo que te está sosteniendo, ¿verdad? Hoy ya nadie riega tratado, lo que yo dije, nadie sale a las calles, nadie toca vueltas, ¿verdad que no? Hoy todo el mundo lo hace todo, el púlpito, ahora esa es la sierva, y el siervo de Dios, y cuando tú le hablas esto, no esa es la sierva y el siervo, ¿por qué? Porque ese está trepando el púlpito, y ese es el que tú atiendas, pero el que estás regándole a los tratados, y buscando a la prostituta, y buscando al borracho, y buscando al descarriado, que hay pastores que están descarriados, hay evangelistas que se han descarriado, que yo me los consigo en la calle, ¿ah? Muchachas jóvenes, hombres jóvenes, chamacos que están en la ropa, que yo les hablo para que vengan para atrás, eso es un trabajo que tú no lo vas a poder hacer, no, porque es muy dificultoso, a esa, tú lo decías, esa está metiendo mentira, pues vante a Brooklyn, come to Brooklyn, y vamos a las calles, donde están los homers, gente que tienen hambre, yo tengo que coger dinero, y sacármelo del bolsillo, y darle de comer, comprarle si estoy en queda en sí, comida, si estoy en la piscina, dale visa, ¿qué es lo que te pasa? ¿tú no lo crees? Vengan a Brooklyn, yo te enseño, yo no hago aguaje, ni hago relajo, han convidado a evangelistas, y me han dicho, no le falte respeto a la selva, espérate, que porque yo te digo a ti, Toña, ven conmigo para las calles, a buscar las almas que se pierden, eso es falta de respeto, me consiguió una hermana, que está ahí en el internet, esa hermana, de Silvia, Dios, y era de santidad, y yo estoy detrás de ella, hablándole palabras, porque Dios me mandó, no fue que yo quise, quizás tú me consigues por loca, esa mujer tiene más de 20 años, y no es con su mamá, yo lo tengo dentro del internet, ¿tú te crees que eso es de Dios, enojar con tu propia mamá, tu mamá se muere, tu, la mamá tiene casi 80 años, 80, se muere tu mamá, ay, tus hermanas, y todos son pentecostales, y todos están en enojo, ¿qué es eso? ¿qué es eso? y ellos saben que yo, de quién yo estoy hablando, y cuando yo hablo de verdad, y te hablo de evangelistas, de pastores aquí en el rey, entonces yo soy una bochinchera, no, no, no bochinchera, te estoy diciendo que la verdad, nos hace libres, déjame hablarte la palabra del 2017, empiezas de abajo, y después te ensalzas, se te va la humildad, a la cima, se te va a la cabeza, esto es lo que yo hice, yo he hecho fuera demonio, yo he hecho rompo cadena, tú rompe cadena, tú echas fuera demonio, porque no es Dios, no es el Espíritu Santo que hace la obra, ¿por qué? porque la gente se van a gloria, en verdad, en estos últimos días, ¿qué hace la gente? van a gloriándose, vemos a Don Atron, ¿qué hace Don Atron? vino con todo lo que tenía, Rusia no es enemiga de los Estados Unidos, verdad que sí, Rusia es enemiga de los Estados Unidos, y los rusos odian a los judíos, y si los rusos odian a los judíos, odian a la humanidad completa, los judíos, ellos son Hitler, los rusos, y odian a los judíos, no los pueden ni ver, y los maldicen, y Dios dice que el que maldice un judío, es mejor morirse, porque está maldiciendo a Dios, entonces si Don Atron, dice que va a traer el hombre de Rusia, para acá va a los Estados Unidos, esta nación va a ser maldecida, ¿verdad que sí? y sucesivamente tú dices, no, pero hizo, para con la gente, con la gente cristiana, mira, tú metiste el anticristo dentro de la iglesia, porque el de cristiano no tiene ni el pelo, déjame decirte, eso es un aguaje que él hizo, porque él dijo que el cristiano es la iglesia, él hace una cosa, y después cuando está dentro de la Casa Blanca, hace otra, nadie se puede entender, ¿verdad? se te está diciendo la verdad, y la verdad nos hace libres, estas son realidades, tú primero estabas, subió en la cima, como dices por ahí, que te crees que eres grande, no te acuerdas de donde Dios te sacó, de la pobreza, ¿verdad? y hay gente así, que Dios los trae bien pobres, y se dan vanagloria, estos son mensajes, tú me ves de la cocina de mi casa, yo soy humilde, a mí no me importa que tú me criticas, ay mira, y no me dicen locas, mira que predicando de una cocina, mira, yo puedo predicar del boquete de la tierra, de un volcán, puedo predicar dentro de un vagón, de un tren, puedo predicar dentro de un zafacón de la basura, a las almas que se están perdiendo de donde quiera, porque Dios no tiene niños lindos, y Dios hace lo que le da la gana, esa es la humildad de una mujer que busca a Dios, y de una guerrera, no de una vanagloriosa, que te está vanagloriando, que hay muchos que se vanaglorian, ¿verdad? y ya se abucharon hasta regal tratados, porque ya tú no ves gente regal tratados, en la parte afuera, y ahora,